El conferencista y motivador César Lozano estuvo aquí en Chicago y nuestro abrileno Salgado aprovechó para platicar con él sobre su profesión y también pedirle uno que otro tip a ver qué te dijo Aurín Miriquita, yo te cuento, te cuento y les cuento a todos, bueno, que César Lozano nació con el don de tocar corazones a través de sus palabras bueno, con ocho libros en su haber y una trayectoria en radio y televisión ha conquistado a muchos con sus frases matonas lo han llevado a decir por el placer de vivir pero no te enganches, todo pasa escuchen su mensaje en mi obvio espacio Desde hace 25 años, el doctor César Lozano colgó la bata de médico cirujano para enfundarse en una que lo ha llevado a salvar muchas almas Conferencista, artista, escritor y pues galán ¡Órale! Que venga más seguido el señor a entrevistarme, por favor Oye, no hombre, la gente es bien linda y de repente ¿Cómo pagas tanto cariño de la gente, Aureliano? Y es que lugar que se presenta, lugar que llena porque siempre lleva consigo ese mensaje positivo y de superación personal Mucha gente no duerme en el presente por estar pensando en cosas del mañana que a lo mejor ni ocurren pero sin embargo ya te amargaron desde ahorita o nos enganchamos a personas que ya no tienen nada que hacer en la vida, Aureliano y desafortunadamente ahí estamos pensando en qué dirán No te enganches, todo pasa es precisamente el nombre de su gira y en la cual comparte contigo tips de cómo no vivir atado a algo o a alguien Nos enganchamos a la tristeza, al dolor, al pasado, al futuro, a la gente tóxica ¿Pero cómo nos desenganchamos? Esa es la pregunta de los 64 mil dólares La mente tiende a magnificar escasas cualidades y a minimizar grandes defectos cuando hay una ruptura Ay, es que era bien buena, cocinaba bien rico Ay, era sopa instantánea, no te hagas menso Ay, es que era bien cariñosa conmigo Ay, ¿cuándo? Pero como tú extrañas el extrañar te hace imaginar lo que no había lo que no hay Nos podíamos quedar horas hablando con el Dr. Lozano Pero como en televisión el tiempo es oro nos despedimos con este mensaje dirigido especialmente a ti Ya decidiste vivir aquí Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo con amor Déjate de preocuparte por el futuro, por el pasado Sufriste mucho para llegar a este país de oportunidades Bendice que estás aquí Va a hacer tacos, hágalo rico Va a planchar planche bonito Del verbo que sea Va a atender camas, tiendas bonitas Va a hacer el aseo, hágalo con amor Pero hágalo todo con amor para que las bendiciones del cielo lleguen a su vida Y déjese de quejar porque la queja lo único que hace Aureliano es alejarte de la prosperidad ¿Y si va a ser el amor? Pues sabroso ¡Ay, qué terrible eres! Pues dijo hacerlo todo Bueno, ustedes pueden escuchar al Dr. César Lozano de lunes a viernes a partir de las 7 de la noche en Amor 106.7 Y yo los invito mañana junto a la Que Buena a echar el ajo de 6 a 8 de la noche en la 46 y Richmond Así que vamos a apapacharnos Y apapacharnos rico según lo que nos dice César Lozano ¡Oh, definitivamente! Pero bueno, gracias Aureliano Gracias Gracias